... ... ... ... ... ... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tenemos autobombas paradas a 100 metros. Vamos a ver qué es. Después del terremoto hay incendios por todas partes. Esta mañana donde estuvimos grabando, donde estuvimos haciendo las salidas en vivo, Podíamos ver hasta tres columnas de humo permanentes Que cuando el viento cambió, eso es algo que no pudimos decir en el videoblog Cuando el viento cambió se nos vino el humo encima Estuvimos tosiendo un buen rato Pero de todas maneras vamos a ver que está pasando Una concentración de automombas a casi metros Vamos, vamos